¡Fuelo bien! ¡Fuelo bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Te chuta! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡A la pared! ¡Pégale, Luna! ¡Para que la pará! ¡Amigo! ¡Para que la pará! ¡Para que la pará! ¡Para que la pará! ¡Para que la pará! ¡Pegue, pégue, pégue! ¡Vamos, hombre! ¡Pogemos comer tantos goles, hombre! ¡Pogemos comer tantos goles! ¡Pogemos comer tantos goles! ¡Vamos, salta! No, Fernando, ¿dónde queda, Fernando? ¿Quién llegaste? Sí, me ayudo. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 me has hecho el partido el martes me han ponido el otro me han ponido el favor yo solo con una chimbana me lesta ah, pues soy buen amigo pero yo... me voy a poner el favor me voy a poner el favor yo solo con una chimbana me lo siento me lo siento si me lo siento ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ahí! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¿Están los están viendo? ¡Oh! ¡Pero están viendo los de atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No ha habido nadie! ¡Ya están por allá! ¡Atrás, atrás! ¡Sonidos de la batalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sonidos de la... ¡Allahu! ¡Guércate al canal! ¡Señor María! ¡If ya no se va a hacer... ¡Bonjour María! ¡Qué maldita! ¡No! No, no, no me duele! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!